Chelito Delgado elige a compañeros Todos los compañeros que tuvieron tendrían que elegir tres que te hayan vuelto locos en los futbolísticos esos compañeros que vos decís este estaba a otro nivel Sí, bueno, Messi lo conocí cuando cuando llegó a la selección que iba empezando que apenas lo vimos con la pelota o lo vi con la pelota ya se veía lo que era futbolísticamente que no había forma de pararlo la llevaba atada, la pelota en los pies una velocidad increíble y los compañeros nuestros no nos podíamos no nos podíamos parar esa es la realidad y bueno, después otro que jugaba muy bien que después no fue lo que realmente tenía para hacer Ben Arfa Aten Ben Arfa